Tras el fatal error del arquero argentino que costó el primer gol croata y la caída de la albiceleste, el arquero Willy Caballero pierde la confianza de Sampaoli y el equipo por lo que lo más probable es que salga a la banca y Armani ocupe su lugar. Así lo pide la afición. Antes del inicio del Mundial, incluso antes de la lesión que dejó fuera a Romero, toda Argentina pedía a Armani para que defendiera el arco pero Sampaoli no escuchó consejos ni los gritos de la afición y apostó por Caballero. Lo que algunos consideran uno de sus más graves errores. Con la victoria de Nigeria, Sampaoli y los seleccionados tienen un respiro y posibilidades de clasificar pero tendrán que dejar el alma en la cancha. Según algunos medios argentinos, Sampaoli le daría juego a Franco Armani en el partido más importante para la selección y que además, sería el debut de Armani, ya que llegó al Mundial con cero partidos disputados con la camiseta albiceleste. Armani no pudo estar en los amistosos de la selección porque estaba disputando la Copa Libertadores con River Plate y no pudo cederlo, Nahuel Guzmán es el otro portero, quien fue llamado por la baja repentina de Romero. El meta de Tigres ha defendido la camiseta de la selección en seis ocasiones, mismas que Willy Caballero, en esta nota, selección argentina Armani Caballero Guzmán Nigeria.